Hoy pues, de forma organizada compañeros, en lo más posible hay que reunirnos para estar en una comisión, vayamos a una comisión, una caravana que podamos llegar al Palacio de Justicia y también a otra, fortalecer, como ya se comentó, todo en la Bicentenario, una concentración así como estamos, pero que sin embargo, esta comisión aquí en el Congreso permanece, la comisión aquí permanece y hacemos acto de presencia en estos puntos principales. Recuerden también compañeros que… Sindicatos en el estado de Zacatecas se manifestaron en contra de la aprobación de reforma a la ley del ISTE-SAC, lo cual se tiene planeado sea votada por legisladores locales. La comisión de manifestantes se dividió en grupos para posicionarse en diferentes puntos de la ciudad, uno de ellos fue la explanada del Congreso del Estado, donde se presume los legisladores sancionarán a puerta cerrada este lugar como sede alterna, además de que otro grupo de trabajadores sindicales optó por bloquear el bulevar metropolitano a la altura de la Plaza Bicentenario. En ambos sentidos, y otros más, realizaron manifestaciones en ciudad administrativa y otras dependencias gubernamentales, provocando esto el cierre en el centro histórico de la capital. Bueno, primero es un rechazo total, un rechazo total a la reforma que mete el gobierno del Teyo, una reforma al instituto que prácticamente lo único que hace es dilapidar, robar, darle las manos a las acciones, generarle las mejores condiciones para que sigan robando. Esa es la situación principal que atenta contra el pueblo de Zacatecas. Hoy la concentración de todos los cotizantes al ISTESAC y aparte de los compañeros que se solidarizan, Sección 58, el Frente Popular de Lucha, compañeros de la universidad, las asociaciones civiles de pensionados y jubilados, también se solidarizan esta lucha que se está dando en contra de esta iniciativa que hoy trata de implementarse. La Comisión Permanente de la Legislatura inició la jornada legislativa el día 13 de julio, con la aprobación por la unanimidad de la convocatoria para desarrollar un periodo extraordinario de sesiones, a realizarse el 14 de julio. Dentro de la sesión, en el punto número 2, se tiene contemplada la aprobación de la iniciativa con proyecto, decreto en relación a la reforma de ley del ISTESAC. En ella se toma en cuenta lo que adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la ley de dicho instituto. Cerca de 4.000 derechohabientes del ISTESAC e integrantes de sindicatos como Stene, Sección 58, Subdacobáez, Subtemob, Asociación de Jubilados y Pensionados del Instituto, con ello dieron a conocer mediante diversas manifestaciones su rechazo a esta reforma enviada por el gobernador Alejandro Tello Cisterna, la cual aseguran lesionan los derechos que han obtenido hasta el momento. Señalan que el aumento del 12 al 16% de cuotas afecta su economía, además de que se pretende subir el rango de edad de jubilación hasta los 65 años. Asimismo, se realizarán manifestaciones en el Poder Judicial, lugares en donde se presume se encuentre grupo de legisladores. Los inconformes dieron a conocer que antes del mediodía se informó que la iniciativa se retiró de la sección. Sin embargo, se mantiene la movilización en dichos puntos, para evitar que se modifique el orden del Día de los Diputados Locales. Terminándose las sesiones, nos tiene que decir la presidenta de la mesa o el presidente de la mesa cuando nos vuelve a convocar. Si en ese momento nos dicen que para mañana jueves o para dentro de ocho días, esa es la información que tendremos al momento. Lo que pueden hacer luego es avisarnos con 24 horas a través de manera oficial de hacer una convocatoria como la que ayer nos dieron a conocer, de que nos esperaban el día de hoy aquí a las 11 de la mañana. Entonces ahorita lo que yo estoy esperando es de que nos llegue la información de cuál, si se va a llevar a cabo la sesión, si va a haber un edificio alterno. Hasta el momento no me han hecho de conocimiento de qué lugar es el lugar alterno. Pero estoy en el grupo de diputados, de los 30 diputados, donde nos están mandando la información. Entonces ese es el compromiso que hace la secretaria, la presidenta de la CRIP, en la cual notifican los temas que trataron en la CRIP y los órdenes del día que aprobaron. Pero necesitamos saber si después de esta última va a haber otra sesión, si en el mismo día de hoy u otro día. Hasta ahorita tenemos nada más estos tres órdenes del día que vienen muy cortos, muy simples.